¿Quieres saber qué es esta historia? La historia es una comedia romántica, los protagonistas son Cody y Mai, un matrimonio a punto de divorciarse, pero tras decirle a su hija que iban a separarse, esta, con la ayuda del libro mágico Dr. Hakim, los convierte en muñecos, y ahí es cuando comienza una odisea en miniatura para recuperar sus cuerpos y quizá el amor perdido a lo largo de los años de una relación estancada. Es un juego sobre todo original, primero porque no es muy común encontrarnos en los videojuegos una comedia romántica, Segundo, porque es uno de los juegos más variados que hemos jugado jamás, y tercero, porque mezcla de manera genial el tipo de juego que hace Nintendo con el tipo de película que hace Pixar. Y sí, sabemos que mencionar Pixar y Nintendo en una misma frase crea una expectativa, pero deja que nos justifiquemos. Por la parte de Pixar, aquí nos están contando una historia animada en lo visual y en el tono, que no se corta a la hora de meter temas profundos sobre las relaciones personales y el estilo de vida que nos vemos forzados a adaptar el adultez, y equilibra con mucha maestría la comicidad y el dramatismo. Hemos sonreído cada vez que los protagonistas tratan con el insoportable Dr. Hakim, que por cierto está interpretado por Joseph Farris. No hemos entristecido por la dinámica de la relación, ya que la pareja discute casi constantemente ante cualquier problema de ahora y se echan en cara también los problemas del pasado. Y no hemos esperanzado por ellos con los detalles que dejan relucir el amor que queda en esa relación estancada. Todo esto se muestra con una animación impecable, tanto en las frecuentes escenas cinemáticas como en el gameplay, pero además es que visualmente es muy variado. Hay momentos tensos como el enfrentamiento con jefes finales, situaciones casi contemplativas en las que nos maravillamos por el entorno que nos rodea, y trayectos vertiginosos en secuencias de comicidad física y de acción pura y dura. Esa variedad logra un ritmo siempre bien medido, como en las mejores cintas de Pixar, con guiño evidente a escenas de Toy Story, bichos y muchas otras. Sobre la comparación con Nintendo nos referimos sobre todo al uso, profundización y descarta de mecánica, pero aquí se hace también con una intención narrativa. La enorme variedad de situaciones jugables que hay en la demo no buscan la variedad por la variedad, sino una representación metafórica de lo que está sucediendo en la trama y en la relación de los protagonistas. Pero además, que solo se puede jugar en cooperativo, es lo que hace única a todas esas mecánicas. En las apenas 3 horas que hemos jugado, hemos pasado por secciones de plataformas en las que nos teníamos que asincronizar con nuestro compañero, nos hemos metido por tuberías en las que uno tenía que mover el tubo para que nos lanzase al lugar deseado, hemos pasado por secciones en las que uno tenía que disparar clavos que creaban agarre al otro, que llevaba una especie de cabeza de martillo con la que se podía balancear, hemos combatido contra ejércitos de abejas que solo se podían vencer cuando uno disparaba sabias y el otro lanzaba proyectiles a las sabias para que explotara, ha habido momentos en los que estábamos muy separados en niveles enormes, cada uno accionando mecanismos que permitían avanzar al otro, muchas situaciones y eso sin hablar de los jefes finales, que aprovechan muy bien las mecánicas aprendidas hasta ese momento. En definitiva, una gran variedad de ideas que como en el mejor diseño de Nintendo, se inician con una situación sencilla que se va complejizando hasta que acaba descartada cuando se le ha sacado todo el jugo. Pero aquí está el plus de que todo está basado en la colaboración, lo que provoca una comunicación constante con el otro jugador, risotadas cuando nuestro compañero falla, miradita acusatoria cuando uno de los dos lleva 5 minutos cayendo en una sección que al otro le parece muy fácil, y en resumen, una jugabilidad colaborativa de verdad. Además, el juego coloca en el momento justo minijuegos competitivos y momentos interactivos, como una especie de guacamole o una máquina en la que podemos torturar de mil maneras a nuestra pareja. Son situaciones que ayudan a asentar el ritmo de la aventura y que aportan aún más variedad a un juego en el que no habrá ni coleccionables ni motivos por los que rejugar más allá de disfrutar el título desde la perspectiva del otro personaje. Eso sí, a pesar de los guiños y las inspiraciones clarísimas de Pixar y Nintendo, hay que matizar. No es un plataforma de Nintendo porque aunque el control es bueno y da gusto mover a los personajes por el escenario, el movimiento no es tan profundo ni tan fino como en un Mario y además se abusa de situaciones en las que se va con el piloto automático y no todas las ideas mecánicas están al mismo nivel y además hay otras que desaparecen demasiado pronto en las que se podría haber profundizado más. Tampoco es una película de Pixar, claro, no creemos que sea disfrutable tanto por niños como por adultos y de hecho el más 16 que hay en la caja deja claro que no deberían jugar los menores y le falta ese toque mágico complicado de describir de las mejores cintas del estudio de Disney. Pero aún así, It's 2 apunta a ser una de las joyas de este 2021. Un título único, variado y lo más importante, divertidísimo. Habrá que ver si en el juego final todo esto se mantiene, pero de momento ya tenemos el 26 de marzo apuntado en el calendario, que es cuando saldrá para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Por cierto, las imágenes que estáis viendo son de la versión de ordenador, en la que lo hemos probado con un ordenador con una RTX 3070, un AMD Ryzen 5600X y 32 GB de RAM. Y hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y si queréis estar al día de los gameplay, análisis y otros contenidos de los nuevos lanzamientos de videojuegos, suscribíos y dadle a la campanita. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!